La Loma, La Mitos, Los Alizos, esas tres comunidades ya están trabajando con lo que es la reforestación. A través de una empresa que se llama Cummins y el Colegio de San Luis se han logrado gestionar algunos proyectos en los cuales las comunidades trabajan con un empleo temporal, dándoles un salario, algo significativo, para que en sus comunidades ellos apliquen lo que es la reforestación, asimismo la construcción de represas de piedra acomodada, de madera y también las brechas contra fuego. Eso es también algunas medidas para poder mejorar el cuidado del medio ambiente. Bueno, la verdad, para ser sincero, sí se han implementado algunas campañas ahorita, pero todavía no son tan significativas como deberían de ser. Más que nada también las obras de recarga ya se han implementado, vuelvo a repetir, en La Loma y algunas otras comunidades que se prevé, pues tendremos a mejorar el tener más susceptibilidad de agua. El cuidado del agua, el tener la cultura del agua es muy recomendado, desde los niños en los planteles educativos pues se les dan algunas pláticas, alguna materia para la cual esté el cuidado del agua. Así mismo, el gobierno federal también hacemos un llamado para que aplique algunos programas para poder ahorrar el agua, como son la tecnificación del riego por goteo, por microexperción.